y señoras y señores bienvenidos a un videíto más les habla su camarada Tamarovsky en este vídeo les voy a enseñar cuáles son mis ajustes del teclado vamos rápidamente este vamos a hablar de unas cositas también este mouse en keyboard ok este para empezar para empezar yo uso un mouse inalámbrico de hyper x verdad este mi dpi ahí lo tengo de 1000 y vamos a empezar aquí el mouse sensitivity lo tengo a 8 a 8.0 aquí todo regular aquí abajito en la pestaña el ads sensitivity multiplier lo tengo a 1 el ads sense multiplier focus lo tengo a 1 ads sensitivity type relativo y el monitor distance coefficient 1.33 y creo que lo demás esto lo demás ya es como viene el juego ok vámonos para este creo que esto tiene mucho que ver vamos a enseñar también los ajustes del juego porque tienen que ver con el teclado en gameplay en prone lo tengo en toggle spring tactical spring lo tengo en toggle también automatic spring lo tengo apagado porque lo tengo apagado ok en mi personal a mí me gusta usar mucho los snipers me gusta usar mucho las dmrs los rifles tácticos los que son manuales como la tac m este como como la cronen este más bien armas que se pueden hacer manuales porque apagó el tactical spring ok cuando tú tienes prendido el tactical spring ya sea automatic spring o tactical spring automático y tú quieres y estás usando una arma manual y tú quieres tirar al mismo tiempo y caminar al mismo tiempo no te va a dejar tirar constantemente porque porque cuando tienes prendido el tactical spring como les digo el mono va a activar en vez de que camine va a activar que va a correr entonces te va a impedir que le tires rápido constantemente y no nomás es para los rifles de tácticos manuales de una bala también son para las escopetas entonces si el táctico de sprint se lo apagas ya va a pasar el mono ya no va a correr ya no se va a activar el tactical spring que sale en cuanto camine sale disparado ya no se va a activar y que va a pasar y ya vas a poder usar escopetas o sea y por rapid fire o sea acá como tú le des con el dedito va a escupir balas aunque estés caminando al igual que el rifle táctico el de una bala o pistolas que las haces de una bala vas a poder tirar rápidamente mientras estás caminando por eso yo lo tengo apagado ok táctico el sprint behavior cinco tap yo uso el shift para sprintear so es cinco tap plus backpack on sprint on automating airborne mantel lo tengo parcial share slide and dive inputs independiente este el aim downside behavior hold change some shirt input sprint tactical spring focus equipment behavior hold interact behavior press weapon mount toggle armor plate este yo le tengo una eso es de cada quien verdad cada quien le puede poner apply all o no más o nada eso es personal y vehicle camera recenter long delay free look activation always enable camera initial position behind vehicle danger ping behavior double tap este double tap danger ping delay moderato ping will delay moderato will menu behavior hold ok nos vamos a los keybinds este yo lo tengo en costume este y vamos a aclarar algo yo vengo como todos de consola la mayoría de personas que ahorita tienen computadora vienen de consola obviamente yo vengo de de consola wey este usar control a lo máximo hasta hablando yo creo que ya más de dos años más o menos ya usando teclado y ratón y es fácil es fácil aprender mí es fácil aprender y en una semanita créeme pegándole machina el teclado aprendes porque aprendes igual para moverte para adelante la w para atrás la s izquierda a para la derecha la de interactuar efe brincar el espacio el prone yo lo tengo el prone viene siendo este de la esquina usualmente ese prone creo que lo tienen en la zeta originalmente pero yo lo cambié a la ctrl a la ctrl como dice ahí y por qué está porque cuando se me hace más fácil déjales cambio de cámara aquí se me hace más fácil yo se me hace más fácil yo poner mi de mí de mi pink y la esquina del keyboard y hacer esto todavía hacerlo hacerlo rápido pues aquí que a mover mi mano en cogerla y engarruñar la y picarle a la zeta yo por eso lo cambié a la ctrl así podrás más fácil hacer los drop shots aquí nada en crux light es la ctrl y sprint es la el shift creo que aquí aquí no tengo nada aquí no tengo nada de lo normal este para disparar con el mouse es el lado derecho y digo el lado izquierdo y para apuntar es el lado derecho recargar es la r este next weapon usualmente vienen los números del 1 al 2 o del 1 al 4 para cambiar tus armas pero yo lo hago con la ruedita nomás le doy para abajo y cambia de arma weapon mount ese si lo cambié va a ser la zeta antes ese estaba en el ctrl pero acuérdense que lo cambié por el drop shot so weapon mount es zeta el mili va a ser la e el mili es cuando le pegas little weapon little weapon viene siendo la granada yo te lo tengo con el botoncito este de abajo tiene dos botones mi mouse lo tengo con el botoncito este de abajo y hay perdón me salí ok aquí estaba y el táctico viene siendo las bouncing berries o las claymores yo lo tengo el botoncito de arriba field upgrade ese x el armor plate drop item es el 4 el de stow es la q que es el stow cuando guardas cosas a tu mochila aquí no creo que tenga nada o si aquí donde dice combat advanced keypines aquí donde dice fire mode eso lo que significa es cuando tú tienes un arma automática la haces manual que significa que yo lo tengo aquí el botón del medio si yo le pico para abajo o sea le hago clic para abajo porque la mayoría de los mauses ahora los gaming mauses puedes hacer este botoncito el que le das para abajo y para arriba clic para abajo entonces para yo cambiarle a la un arma manual yo yo aplasto la bolita para abajo y se cambia porque si no este el fire mode que yo tengo entendido originalmente originalmente es la b de b de vaca verdad entonces digo la b de burro da si la b de burro entonces yo lo tengo ese el mouse tú puedes poner lo que tú quieras pero se me hace más fácil aquí para no para no dejar de mover mis dedos para otro lado este y creo que de eso ya este scoreboard es el lo tengo el tab y para checar el el scoreboard del co-op lo tengo la pestañita de arriba la en la que está a la izquierda del 1 squad mission overlay creo que es el ajá la hidriega backpack es la tab que viene siendo el inventario el mapa es el caps y el pin para pinear a la gente que por ejemplo que hay un enemigo o algo lo tengo como el alt alt es este que está aquí el alt el que está a un lado del espacio podría usar la la pingüio también es pero lo tengo para cambiar del tipo de bala o sea para hacer manual las balas el pingüio es el que se pica para abajo y de aquí lo más importante esto ya viene original pues ahí está canijos estos son mis ajustes del teclado y ratón espero que les haya gustado el video y les haya servido de algo la información que les di este regálame un like suscríbanse al canal por favor y si son tan chingones compartan el video ya sea facebook o alguna otra plataforma compartan el video denle likeazo muchas gracias alguna otra video que ocupen ajustes o algo menciónenme en los comentarios nos vemos adiós gracias bye bye chau chau Gracias por ver el video.